Ocho minutos antes de las siete de la mañana sonó la sirena en la Escuela de Educación Básica 27 de febrero. Los miembros de las juntas receptoras del voto estaban en la cancha agrupados conforme a la mesa en que les correspondía atender a los votantes. Sonaron las notas del himno nacional del Ecuador y con ello se abría el proceso de recepción de los votos. Hubo ausencia y atrasos de algunos de los integrantes, pero se logró la instalación de las mesas con el número mínimo de tres personas en algunos casos. Situación similar se vivió en los otros tres recintos electorales instalados en la unidad educativa Ciudad de Girón y en el otro local de la misma institución antes denominado Colegio Rafael Chico Peña Herrera, como también en la Escuela Fiscomisional Agustín Crespo Heredia en pleno centro cantonal. Personal policial controlaba los accesos a los recintos electorales, mientras que al interior había presencia de militares, coordinadores del CNE y partidarios y coordinadores que fueron designados por cada uno de los binomios presidenciales, cuya misión era vigilar que no existan indicios de fraude. El proceso en sí no trajo novedades en Girón, aseguraron las autoridades cantonales, como el jefe político Fausto Roja. Lo corroboró el teniente de policía Diego González. La votación misma tampoco acarrió dificultades para los votantes. Fue muy rápida debido a que era una sola papeleta con tan solo dos opciones. De ello derivó la fluidez de la jornada y no se evidenció aglomeraciones ni tiempos prolongados de espera. A las cinco de la tarde, en cumplimiento a las disposiciones nacionales, se cerraron las votaciones. La sirena de los bomberos alertó el final de la jornada e inició el conteo de votos. Para las cinco y treinta de la tarde ya se empezaron a tener los primeros resultados de varias de las treinta y ocho mesas que se instalaron en Girón y sus dos parroquias para acoger la voluntad de los doce mil ciento ochenta y un empadronados. Los recintos electorales fueron los mismos que de la primera vuelta del siete de febrero.